Hemos hecho un reconocimiento a aquellas personas que colaboran y que participan desde el punto de vista policial y desde el punto de vista de la seguridad ciudadana con nuestra policía municipal, con nuestra policía local y a la vez hemos rendido un homenaje como año tras año hacemos el gran trabajo que desarrolla la policía local de Fuenlabrada con proyectos innovadores, proyectos que están a la vanguardia, proyectos reconocidos a lo largo y ancho del mundo. Mi cultura es la cultura de equipo y creo que como jefe de la policía que soy, como alcalde de la ciudad, pues creo que debemos trabajar y fortalecer el equipo. Entonces efectivamente he hecho referencia a mi policía porque creo que la policía de Fuenlabrada y yo como cabeza de ella tenemos que esforzarnos por mejorar el servicio, por incrementar aquellos proyectos novedosos y de alguna manera por mejorarla. Yo creo que se hace un excelentísimo trabajo pero siempre se puede mejorar y a eso les he invitado.